de hipódromos, partida alargada es bastante pareja y salen las componentes de la llave número 2 Florence y Val Fleury a ocupar los primeros puestos Lucky Beauty anda tercera la campeona Trini Carol corre cuarta en el quinto anda Invested Gale con la yegua lejanía un tren bastante cómodo de carrera con Florence y Val Fleury en los primeros puestos y Lucky Beauty que ahora ataca pegado a la baranda interior desplaza a la yegua Lucky Beauty y se va al frente en el segundo puesto corre Florence en el tercero Val Fleury en el cuarto Trini Carol quinta lejanía, sexta y última anda la yegua Invested Gale van a la recta de enfrente con Lucky Beauty adelante pero ya la campeona Trini Carol desplaza por la parte exterior de la pista y va a ocupar claramente el segundo lugar quedó Val Fleury en el tercero en el cuarto Florence en el quinto lejanía y ahora Invested Gale comienza a descontar ventaja 50 exactos los 800 tren muy cómodo de carrera y Trini Carol por fuera cae sobre Lucky Beauty Trini Carol contra Lucky Beauty en el tercer puesto sigue Val Fleury en el cuarto anda Invested Gale en el quinto corre el ejemplar lejanía con la yegua Florence están peleando Trini Carol y Lucky Beauty Val Fleury muy bien colocada en el tercero surge ahora por fuera cuando Trini Carol está dominando ya el clásico viene también avanzando Invested Gale desde el fondo vuelve a la pelea Lucky Beauty contra Trini Carol y ahí ya viene Val Fleury con Invested Gale cuando giran la última curva entran en la recta final la milla en 1'43'000 la yegua Trini Carol dominando Invested Gale ataca para el segundo y Val Fleury también viene a la pelea Trini Carol la campeona domina el clásico Instituto Nacional de Hipódromos Trini Carol para todo el mundo no puede perder Trini Carol el clásico ganó Trini Carol segunda Val Fleury tercera Invested Gale cuarta Lucky Beauty quinta Florence sexta y última lejanía metido